La directora general María Gámez ha mantenido esta mañana una reunión con los responsables del sector de tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que el Teniente Coronel, jefe del sector, le ha explicado los servicios que han realizado desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Concretamente han sido más de 4.600 controles realizados en las carreteras madrileñas, en los que se han controlado más de 300.000 vehículos y se ha identificado a otras tantas personas con un resultado de 4.400 propuestas de sanción por incumplimiento de las medidas decretadas.